cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con este proyecto que se llama crazy slicer y bien crazy slicer es un juego free to play el cual está pagando y en este vídeo vamos a explicar todo lo relacionado al juego veremos qué es lo que tenemos que hacer para poder estar farmeando y para poder estar retirando y comentaros que es un juego bastante entretenido el cual pues bueno lo vamos a disfrutar bastante también pediros perdón porque seguramente el audio se escuche bastante mal ya que estoy vacaciones y estoy grabando con unos auriculares así que bueno espero que aunque el audio no sea del todo correcto por lo menos podéis aprovechar esto y os parezca interesante el vídeo pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que si después de ver este vídeo os ha parecido un vídeo interesante espero que os suscribáis al canal deis me gusta el vídeo cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios ya sabéis que en cada vídeo estamos sorteando cinco matic así que bueno estaré dos semanas sin sortearlo pero cuando vuelva de vacaciones sortearé todos los matic así que bueno ya sabéis que para poder participar tenéis que dejar la red army en los comentarios vale así que nada gente una vez dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien el proyecto que traemos hoy se llama crazy slicer crazy slicer es un juego free to play el cual está pagando bastante bien y es un juego que vamos a poder jugar en móviles aquí estamos viendo cómo se ve el menú principal y vamos a explicar poco a poco todo lo que vamos a poder hacer aquí ya que bueno al principio empezaremos a farmear pero luego a medida que vayamos jugando más pues vamos a poder subir nuestro poder de minado y cada vez vamos a poder estar generando más vamos a poder estar haciendo retiros todos los días así que bueno era que está bastante interesante así que bueno para que entendáis un poquito cómo funciona que estamos viendo nuestra serpiente vale comentaros que aquí vamos a poder conseguir diferentes skins también las cuales pues bueno nos van a subir las estadísticas vale estamos viendo aquí abajo que para conseguir estas skins nos vamos a necesitar como estos trocitos de de skins las cuales pues juntando vamos a completar una esquina entera y bueno ya estamos viendo las diferentes esquinas que tenemos tenemos de coches tenemos algunos ninjas algunos pandas etcétera entonces bueno nosotros vamos a empezar con el básico esto no quiere decir que sea malo ya que bueno obviamente no está la pues cheta con estadísticas pero bueno vamos a poder estar jugando igual igual así que en principio no hace falta que hagamos ninguna inversión para poder jugar obviamente aquí luego entra en juego un poquito el tema de los nfts y todo eso que también las vamos a poder conseguir pero bueno en principio vamos a orientar el juego play to play para que podamos estar retirando jugando totalmente gratis y bien para que entendáis cómo funciona esto aquí arriba estamos viendo las tres diferentes monedas o los tres diferentes artículos que vamos a tener dentro del juego que van a ser los diamantes los cuales serán importantes ya que bueno con esto vamos a poder comprar cajas y vamos a poder comprar diferentes cositas dentro de 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 la tienda pero comentaros que estos diamantes también los vamos a poder conseguir gratuitamente vale luego también tenemos estas monedas las cuales son es la moneda interna del juego y aquí tenemos la moneda que aparece una serpiente dentro esto lo tenéis que tener en cuenta ya que esta moneda es la que nosotros vamos a tener que estar farmeando y es esta moneda la que luego nosotros vamos a poder intercambiar por dólar así que bueno simplemente tener en cuenta que vamos a tener estas tres monedas vale bueno estas dos monedas y estos diamantes entonces si venimos aquí vamos a tener diferentes eventos diarios las cuales pues bueno vamos a poder hacerlas nos piden diamantes para poder seguir haciendo pero aquí tenéis que tener en cuenta que también vamos a tener un sistema de anuncios entonces bueno obviamente nos los tendremos que ver pero una vez que veamos estos anuncios pues se nos van a desbloquear diferentes cosillas y vamos a poder estar generando más rewards vale tenemos también lo de los logins diarios ya vemos que nos están dando diamantes gratuitos así que bueno en principio el juego lo vamos a orientar free to play aquí tenemos diferentes cajitas con las cuales vamos a poder estar consiguiendo nfts lo dicho estos nfts pues serán interesantes ya que nos van a poder aumentar el poder de minado y al final será un juego que nosotros empezaremos farmeando x cantidad de tokens y poco a poco a medida que vayamos consiguiendo nfts y vayamos subiendo un poquito nuestro poder de minado pues iremos generando más tenemos otra parte importante aquí abajo porque bueno vamos a poder hacer como una especie de ruleta ya vemos aquí que lo tenemos gratuito vale así que bueno le haríamos free to round y directamente nos empezaremos a hacer la ruleta vale estos son los que nosotros vamos a necesitar para poder conseguir las skins así que bueno obviamente aquí ya vemos que hacemos la primera gratuita y luego a partir de aquí vamos a tener que ver anuncios y tenemos diferentes ruletas pero bueno al final esto es algo que también nos interesa farmear ya que las skins pues lo dicho gente nos van a subir un poquito las estadísticas y todo eso así que bueno para que entendáis un poquito cómo funciona todo el sistema el token estamos viendo que tenemos dos modos de juego tenemos el modo de juego endless y el modo de juego survival así que bueno vamos a separarlo en dos modos de juego comentaros que vamos a tener un sistema de ranking del cual está interesante vamos a tener un ranking diario y los que puedan estar en este ranking pues van a poder estar generando cajas van a poder estar generando también el token que os he comentado antes que vamos a poder retirar por dólar pero bueno esto de ranking no es opcional vale tampoco es algo que nos tengamos que centrar mucho en esto ya que fuera del ranking también vamos a poder estar generando monedas pero simplemente que sepáis que aquí tenemos los dos modos de juego en cada modo de juego vamos a tener su propio ranking y luego vamos a tener el ranking semanal vamos a tener el ranking mensual y vamos a tener el ranking diario y bien para que entendáis el juego pues bueno ya sabéis un poquito cómo funcionan estos juegos lo voy a explicar más que nada para la gente que no lo sepa pero bueno nuestra misión es que no nos tenemos que ir chocando con ninguna serpiente vamos a tener que ir cogiendo todo lo que va apareciendo aquí ya que con esto iremos agrandando nuestra serpiente vale el momento que nosotros choquemos contra otra serpiente moriremos y también pues bueno nuestra idea va a ser que otra serpiente choque contra nosotros vale entonces bueno tenemos que intentar hacer la jugada lo mejor posible para que se choquen y luego en el momento que se muera pues iremos cogiendo todo lo que vayan dejando y vamos agrandando nuestra serpiente entonces bueno este es el modo de juego endless aquí podemos estar todo el tiempo que podamos obviamente cuanto más tiempo estemos más toques vamos a estar generando así que bueno esto ya es cosa de cada uno ya vemos que cuando muere la serpiente va dejando todo esto así que bueno esto nos interesaría cogerlo vale y luego pues bueno lo dicho gente nos tenemos que mover de tal manera que tenemos que intentar que la serpiente se choque contra nosotros vamos a ir directamente a ver el siguiente modo de juego ya que vamos a tener también habilidades y con estas habilidades también vamos a poder derrotar a nuestras serpientes y bien el modo survival será prácticamente lo mismo a diferencia de que bueno tendremos habilidades las cuales vamos a poder utilizar para derrotar a las serpientes así que bueno aquí hemos visto como ha chocado contra nosotros iremos comiéndole y estamos viendo que vamos a poder clicar diferentes habilidades y también nos vamos a poder matar así que bueno se pone bastante interesante y creo que esto aumenta un poquito pues todo el tema competitivo porque bueno al final tenemos que estar pendiente de que no nos vayamos chocando pero también tenemos que estar pendiente de que no nos vayan tirando habilidades y todo eso y todo eso así que se pone bastante bastante interesante y por último comentaros como podemos hacer el cambio de los tokens aquí estamos viendo que cada vez que vayamos consiguiendo 100 tokens lo vamos a poder intercambiar por una moneda con el símbolo de la S y esta moneda es la cual la vamos a poder intercambiar por USDT así que bueno aquí estamos viendo un poquito como funcionaría el par de cambio comentaros que esto está limitado diariamente y normalmente los retiros suelen tardar 48 horas pero bueno a medida que luego vayamos consiguiendo NFTs y tal ya subiendo nuestro poder de minado y todo eso y entiendo que podemos estar sacando más así que bueno en principio este sería el cambio vale simplemente ponemos las monedas aquí lo cambiamos por el token que tiene el símbolo de la S y aquí nos vendremos directamente a Crysis Land y aquí vamos a poder ver como está el cambio y todo eso así que bueno ya estamos viendo que un token de Snake ahora mismo son 0.08 USDT así que bueno en principio esta sería la manera de poder estar retirando vale aquí indicaríamos los tokens Snake que queremos cambiar y lo cambiaríamos por USDT así que bueno en principio es un juego en el cual vamos a poder estar retirando cuando totalmente gratis a medida que vayamos avanzando pues podremos estar retirando más conseguiremos mejores TNPT y todo eso pero lo dicho gente en principio es un juego que no necesita inversión aunque no vamos a poner ningún riesgo un juego bastante entretenido para jugar así que bueno me ha parecido una buena oportunidad para traerlo al canal así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo ya lo siento por el audio pero bueno es que no me queda otra así que si quiero seguir trayendo contenido aún estando de vacaciones os lo tengo que hacer así así que bueno espero que lo entendáis ya sabéis que me podéis dejar cualquier comentario abajo me gusta leeros un poquito lo que vais opinando y lo que opináis sobre los proyectos que vamos trayendo y comentaros también que si os gusta mi contenido suscribáis al canal deis me gusta al vídeo cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que una vez dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Suscríbete!